Su freno, tranquilo su flete está, bajo la sombra de un tala, tal vez extraña el mollar. Bajo la sombra de un tala, tal vez extraña el mollar. La buena humedad del suelo, lindo lo ha puesto al maizal. La buena humedad del suelo, lindo lo ha puesto al maizal. Oficio de arar la tierra, sacar yuyo y esperar. Oficio de arar la tierra, sacar yuyo y esperar. Como le sobra prudencia. Controlar las distantes fronteras del imperio. Desplegaba entonces su habilidad diplomática para influenciar en Paraguay y la República del Uruguay. Buscaba disminuir el poder de la Argentina sobre las dos ex provincias del antiguo virreinato del río de la Plata. Además, necesitaba mantener libre la navegación de los ríos para comunicarse con su territorio de Mato Grosso. La República Oriental contaba con 600.000 habitantes. Sus instituciones, esto fue cuando Flores, volvió de incógnito a su patria y pidió apoyo a Mitre para recuperar el poder perdido en la banda oriental. Aquí es cuando entra en escena Paraguay, el cuarto y último protagonista de esta página lamentable de la historia latinoamericana. Asunción era una ciudad orgullosa de su pasado. 300 años atrás, había sido la capital de la región del río de la Plata. La creación de la gobernación del río de la Plata fijó la capital en Buenos Aires, y Asunción quedó relegada. A un amigo de Filadelfia. No, no se saldrán con la suya, se los puedo asegurar. El pez plateado. Dirigiéndose a su última casa. Y funcionó, sí sirve. Si como Erich von Däniken cree, los extraterrestres llevaron la luz a los templos y criptas del antiguo Egipto, ¿pudo un posible encuentro cercano en Sudamérica causar consecuencias nefastas? Lo que está a punto de ver, podría afectarlo. Estamos en el Museo de Eka, en Perú. Este es uno de los cráneos deformados encontrados en el área. Las tribus incas y preincas usaban los suaves huesos de sus bebés. Los presionaban con madera y cuero. Cráneos similares se han encontrado en todo el mundo. Y me pregunto, ¿por qué estas sociedades torturaban así a sus hijos? Creo que adoraban a alguien, imitaban a alguien, querían parecerse a sus maestros del cielo. Carruajes de los dioses. El misterio continúa. Una pirámide perfectamente alineada cobra vida. ¿Acaso los constructores de este milagro maya fueron ayudados por maestros del cielo? Además, bloques gigantes de piedra cortados casi con precisión láser hace miles de años. Von Daniken se pregunta, ¿de dónde viene esta tecnología? Esta es Chichanitza en la península de Yucatán, México. Hace miles de años, Chichanitza era un importante centro cívico de la cultura maya que floreció en las bajas tierras tropicales de México. Los mayas estaban fascinados con la astronomía. Su observatorio todavía se erige como un testimonio de sus ansias de conocimiento. Pero, ¿fueron los mayas ayudados por alguien o algo que entendía la astronomía mucho antes que ellos? Para analizar esta interrogante, exploramos el eje de Chichanitza representado por una edificación que cuenta la historia económica. En septiembre de 1862, Francisco Solano López sucedió a su padre Carlos en la presidencia de la república. Al nuevo presidente no lo seducía el aislamiento paraguayo. Por eso dijo que había llegado la hora de hacer oír la voz de Paraguay en América. Estaba dispuesto a recuperar el lugar destacado que, en su convicción, los avatares históricos le habían quitado al Paraguay. A mediados de 1863, los acontecimientos tomaron un ritmo y una dirección que ponían en peligro la paz regional. Venancio Flores buscó y recibió la ayuda del Brasil, siempre dispuesto a incrementar su influencia regional. Se había formado, sería largo entrar al detalle, una alianza tácita al principio, y muy fuerte y documentada después, entre el partido liberal nacionalista de Mitre, con los colorados de Flores, y el ala liberal del imperio del Brasil. Donde se ponen de acuerdo en liquidar el gobierno blanco del Uruguay, en mantener fuera del alcance del gobierno a Urquís y los federales, y eventualmente también a los adversarios en el imperio. El presidente Berro pidió ayuda a Paraguay. Y Francisco Solano López comprometió su apoyo en un documento donde advirtió a los líderes de la región que Paraguay juzgará cualquier ocupación del territorio oriental como atentatorio al equilibrio de los estados del Plata. En mayo de 1864, Brasil dio un ultimátum al gobierno de Berro. En agosto, Paraguay reafirmó su apoyo al partido blanco. En septiembre, Brasil invadió la banda oriental. En noviembre, López capturó un avión brasileño, invadió el Mato Grosso, y declaró la guerra al imperio de Pedro II. El ejército de Brasil contaba con 35.000 hombres. Las fuerzas paraguayas estaban compuestas por 63.000 efectivos, pero la superioridad numérica se perdía al evaluar el poder de fuego. Casi todas las armas del Paraguay eran casi todas de avancarga, pero ya se habían pedido armas de retrocarga, y esas no llegaron. Una vez declarada la guerra, López esperó una señal de Entre Ríos. Estaba convencido que Urquiza iba a aliarse con los paraguayos en contra de Flores y el imperio brasileño. El primer abrazo, vamos a intentar, besame en los ojos, cierran mis heridas, se nos va la vida. ...de obreros avanzaron sobre la Plaza de Mayo para exigir la libertad del entonces coronel Juan Domingo Perón, preso en la isla Martín García. Aquella jornada quedó registrada en la historia como el Día de la Lealtad, y el que durante los dos primeros gobiernos peronistas fue un día de fiesta para los seguidores del general y de rencor para los opositores. Se transformó luego en una fecha en que los justicialistas proscriptos reclamaban el retorno de su líder al país, y los antiperonistas intentaban borrarlo de la memoria nacional. Durante los nueve años que el general Perón gobernó la República, cada 17 de octubre se repitió el mismo rito. Desde temprano, multitudinarias columnas llegaban a la plaza y al finalizar el discurso del presidente, la muchedumbre gritaba, mañana es San Perón, que trabaje el patrón. Lo que significaba que el día siguiente se decretaba feriado. En 1955 había pasado poco menos de un mes desde que el golpe de la llamada Revolución Libertadora derrocara a Perón, y el 17 de octubre fue un día casi normal de trabajo. Al año siguiente, el gobierno de Pedro Eugenio Aramburu dio a conocer la nueva ley de partidos políticos que vedaba la actuación del peronismo. En 1957 se realizó una exposición y fueron rematados en el Banco Municipal joyas, automóviles, lanchas y motocicletas que se dijeron pertenecían al expresidente propio. Con los efectos hallados en las casas del mandatario de puesto, ubicadas en Yeli Oves, Teodoro García y en la misma residencia presidencial, se realiza una suntuosa exposición. Numeroso público acude a contemplar la valiosa muestra. En primer término se exhiben los sombreros, los vestidos y los tapados de piel. En los salones dedicados a las joyas pueden apreciarse piezas verdaderamente extraordinarias cuyo valor se estima en más de 60 millones de pesos. Los marfiles y otros objetos preciosos integran una conexión amplísima con ejemplares únicos que ha sido justipreciada en 8 millones de pesos. Completa la exposición un vasto conjunto de vehículos, bicicletas, motonetas y automóviles. Estos, en número de 16, han sido tasados en más de 10 millones de pesos. Ese mismo año, desde Caracas, Perón envió una carta a sus seguidores en la que señalaba que nuestro movimiento no puede ser destruido por la fuerza o el fraude, si mantiene la resistencia insurreccional y extiende e intensifica su organización. Y aseguraba que frente a la dictadura, la salida violenta es, pues, la única salida. Durante la década del 60, la violencia tiñó cada 17 de octubre y la llamada resistencia peronista eligió la Plaza Miserer en el barrio de Once para realizar sus concentraciones. En 1963, la policía reprimió a los manifestantes en un acto organizado por la Comisión Interventora del Justicialismo, integrada por Andrés Framini, Hilda Pineda y Julio Bantú, entre otros, que declaró solemnemente aquella jornada como el día del comienzo de la etapa definitiva en la lucha por la revolución social y la liberación de la patria. El 17 de octubre de 1964, durante la presidencia de Arturo Ilia, en el acto del Día de la Lealtad, una grabación con la voz de Juan Perón prometía regresar al país ese año, pero el operativo Retorno fracasó cuando las autoridades nacionales obligaron en Río de Janeiro a que el avión que traía al líder regresara a España, donde ahora permanecía en el exilio. Al año siguiente, el gobierno prohibió el acto del 17 de octubre y como se realizara de todos modos, la policía reprimió la concentración y detuvo a 650 personas. En 1966, cinco días antes del 17 de octubre, la policía anunció la existencia de una conspiración peronista que debía estallar el Día de la Lealtad. Y durante aquella jornada, los manifestantes fueron dispersados con gases lacrimógenos. En 1968, el primer grupo guerrillero del peronismo se bautizó con el nombre del 17 de octubre y aunque fue desbaratado en Taco Ralo, donde recibía entrenamiento, dos años después, otro comando de las Fuerzas Armadas Peronistas incendió la casa del agregado aeronáutico de la Embajada de los Estados Unidos, coronel Charles Greffitt, en vísperas del Día de la Lealtad. El 17 de octubre de 1972, una bomba estalló en el Hotel Sheraton y ese mismo día, el gobierno del general Alejandro Agustín Lanusse dio a conocer la ley de convocatoria electoral que por primera vez no proscribía al peronismo. Luego de que Juan Domingo Perón asumiera por tercera vez la presidencia de la nación, una semana antes del 17 de octubre de 1973, el flamante presidente no decretó feriado para el Día de la Lealtad porque afirmó que trabajar era la mejor manera para celebrarlo. En 1974, y a tres meses de la muerte de Perón, el acto del 17 de octubre fue presidido por la ahora presidente María Estela Martínez de Perón. A 29 años históricos y gloriosos de aquel 17 de octubre del año 1945, se escuchará inmediatamente desde los balcones de la histórica Casa de Gobierno de la Plaza de Mayo la palabra de la excelentísima señora Presidente de la Nación Argentina. Habla al país, doña María Estela Martínez de Perón. En este 17 de octubre, aniversario de la lealtad, reunidos en esta histórica Plaza de Mayo, yo, Isabel de Perón, vengo a unir mi voz a la del pueblo argentino para responder a la convocatoria del general Perón. Después del golpe de estado del 24 de marzo de 1976, la Junta Militar prohibió toda actividad política y durante el 17 de octubre de ese año explotó una bomba en la sede del Círculo Militar con el saldo de 50 heridos, además de que fueron incendiados varios colectivos en distintas zonas de Buenos Aires. En 1982, con la declinación del gobierno militar, nuevamente el peronismo, celebró el 17 de octubre en el Estadio de Atlanta. Y al año siguiente, a poco menos de una semana de las elecciones en las que triunfaría Raúl Alfonsín, el acto del Día de la Lealtad se realizó en el Estadio de Vélez-Alfil, donde se reunieron 90.000 personas. Fue en ese acto donde el candidato a vicepresidente por el judicialismo, Deolindo Pittel, pronunció una frase que se hizo famosa por el equipo. Hoy, de nuevo, la gran alternativa, la alternativa de la hora es liberación o dependencia. Y nosotros vamos a optar por la dependencia. En aquel momento, nadie reparó en el error. En parte, por los problemas de audio en el estadio y además, por el fervor de la concentración multitudinaria. Tal vez, la última del peronismo para conmemorar esa fecha. Es que, tras la derrota electoral del 30 de octubre de 1983, el partido justicialista se fracturó en varias líneas internas, por lo que el 17 de octubre fue recordado con varios actos simultáneos. El peronismo retornó al poder en 1989, pero nunca más el Día de la Lealtad volvió a celebrarse como los viejos tiempos. Ahora, faltando un año para que se cumpla el cincuentenario del 17 de octubre de 1945, el día no pasa inadvertido. En las páginas de los diarios se multiplican las solicitadas recordando aquel día en que miles de obreros avanzaron sobre la Plaza de Mayo para exigir la libertad del entonces coronel Perón. Pero ya nunca más se revivió aquel fervor que protagonizaron hasta 1954 los descamisados peronistas. Buen repaso histórico sobre el 17 de octubre, ¿eh? Y el tiempo pasa y las cosas cambian. Así es. Bueno, vamos a proponerles nuevamente el Usted lo sabe. Vamos a poner en pantalla los premios Televisión Fuente, ¿eh? No. Ah, si estuviera tu hermano Miguel. Él sí que es un genio para las finanzas. Olvídate. Está demasiado lejos. Sí, ¿qué estoy? Hace dos horas que espera la sala de grabación. Ok, voy para allá. Que Dios te conserve la garganta porque si te dedicas a los negocios nos morimos de hambre. Cuando yo la vi pasar no lo pude creer No, no. Que tuviera tanto encanto aquella mujer No te vas a casar para dejarlo a él y vivir entre vacas. Mariana, se me callo. Salí. Divertite. Ay, vengan. Vengan. ¿Qué es? Para ver a Sandra. Ay, entradas. Ya, vamos, 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 dale, va. Que yo le inventaré un cuento a la fiera. Una, porque no me interesa y segundo, pues me parece de mal. Ok. Así que no va. Macaludo. No va. Para mí está bien. Escucha. Hola. Hola. ¿Qué te pasa? ¿No esperabas verme? Nada. No sabía que estabas en Buenos Aires. Pero en Puerto Rico te dije que vendría. Mira, nena, no empecemos con esas ridículas discusiones. Yo sé que un día te vas a quedar conmigo. Ah. Acordate que el que está acostumbrado a elegir soy yo. No a que me elijan. Si querés, llámame. Yo voy a estar en mi casa. Juan. ¿Qué pasa? Falta una chica. ¿Cuál? La de la punta. ¿Qué tenía que hacer? Bueno, y ahora se encuentra una del público. Bueno. ¿Preparados? ¿Bailás? ¿Vos bailás? ¿Qué, yo? No, yo no. Pero aquí tiene una bailarina sensacional. Ah, sí, posee tu gran oportunidad. Hay que tener que hacer eso. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. En el aire, ya. La noche que te vi mi corazón pasó y fue la última. La historia que vivimos ya se terminó y fue la última. La última palabra nació de los dos quebrándose en la noche llena de color llena de color porque la última la última fue adiós. La noche que pasamos ya se terminó y fue la última. La última. La hora que tuvimos ya llegó al subí y fue la última. La última. La última. Recuerdo todavía el momento que la última mirada de tu partida fue la última. La última. La última. La última. La última. La última. La noche que vivimos ya se terminó y fue la última. La noche que te vi mi corazón pasó y fue la última. La última. La última. La historia que vivimos ya se terminó y fue la última. La última. La última palabra nació de los dos quebrándose en la noche llena de color porque la última. La última. La última. Mariana. La última. ¡Mira! ¿Dónde estás? Ya sé. ¿Te estás quedando ciega? No, es que había... había una mosca. ¿Y qué tiene de particular una mosca? Es que es una mosca muy particular. Decime, ese que cantaba no es el que me reventó los sabanos. ¿Sandro? Sí. No sé, estaba mirando la mosca. Prendelo, quiero ver que la encuentran ese fenómeno. No prefiere el informativo. Trae unos asesinatos formidables. Señor, la mosca me parecía. Señor, el teléfono. ¿Quién es? El señor Rovirosa. Apaga eso. Nos salvó el gón. Hola, Rovirosa. ¿Qué? No, Mariana no está. Fue compañera Rosaura al dentista. ¿Cómo apareciste bailando acá? Cosas de esta. Después me empujaron. En realidad, yo quería pedirle disculpas por lo del auto y por mi tío. Sandra, ¿te quedás? No, tengo que volver a casa. ¿Cuándo te voy a? No sé. ¿Preparado, Sandra? Sí, ya voy. Te damos por teléfono, ¿eh? Hasta luego. Chao. Chao. Sí, nena. ¿Por qué no nos quedamos? Ya me metiste en bastantes líos. Me pudo haber visto todo el país, incluido mi tío. Vamos. Ah. El reloj ya dio las sedes y tú tienes que marchar. Las mortales, ¿verdad? Sí, ya sé a qué se refiere. Creo que me va a dar la migraña. Capitán, creo que encontré el método para que se libere de las migrañas de una vez por todas. ¿Cuál es? Acupuntura. Aléjate. Tranquilo, capitán. Aléjese. Soy experto en esto. Capitán, tranquilo. Yo sé manejar muy bien la aguja. Capitán, por favor. Deme una oportunidad. Solo una. Una oportunidad, capitán. No quiero aguja. ¡Ah! Tenía patillas y tenía mucho cabello y su quejada era muy rígida. ¿Qué sucedió? Hubo otro homicidio. Esta mujer es una testigo. Está bien, señora. Confiese. Sé que usted lo hizo. Confiese. Yo la haré cantar. Confiese. Eres una testigo, no una sospechosa. Lo lamento. Ya no sé ni lo que hago. Yo... ¡Ajá! Ya terminé, señora. Dígame, ¿este es el asesino que vio en el estacionamiento? Es él. Es el asesino. Bien, creo que finalmente tenemos una conexión entre el asesino y las víctimas. Capitán, tendremos que interrogar a todos los imitadores de Elvis con antecedentes. ¿Qué admití de esto, Hammer? ¡Pero tiene razón! En realidad, es una pena que el señor Ripley haya muerto. Ahorra tus comentarios, Hammer. ¿Alguno de estos Elvis parece el atacante que vio en el estacionamiento? Sí. Bien, ¿cuál de ellos? Todo el grupo. ¿Alguno en particular? O es el segundo hombre o el quinto hombre. ¿Ayudaría si les pedimos que hablen? Esperen, tengo una mejor idea. Número dos, un paso al frente. Bien, haz un poco de tu acto. No entiendo el propósito de esto. Confía en mí. Sé exactamente lo que hago. Eso es terrible. Gracias. Por favor, no aplaudan hasta el final. Número cinco, veamos tu acto. Elvis es mi nombre. Ese es el asesino. Es el hombre que viene en el estacionamiento. ¿Está completamente segura? Sí, es el asesino. Bien, sáquenlos de ahí. ¿Podría seguirme? Llenaremos su informe. Bien, capitán, ya tiene a su hombre. ¿Usted cree que pueda bailar rock and roll sobre su cabeza antes de encerrarlo? Jamer, el hombre identificado es un policía. Lo puse ahí para probar la credibilidad del atestigo, pero falló de todas, todas. No es cierto, capitán. Vamos a poner una trampa para atraparlo. Lo engañaremos y tengo la carnada perfecta. ¿Cuál carnada? Yo. Yo. Yo imitaré a Elvis. ¿Aburrido de su trabajo? ¿Cansado de la rutina en la oficina? Entonces denle un beso de despedida a la monotonía. Póngase unos zapatos de anti-azul y sea uno de los imitadores de Elvis. Ganarán mucho dinero trabajando en bares, fiestas y asilos. Nuestros instructores le enseñarán todo lo que necesita. El resto depende de usted. Llámenos hoy al 1-800-555-KING. Investigue mucho sobre el pasado de cada una de las víctimas. ¿Todos sin excepciones? En un momento u otro acudieron a la escuela. Ajá. Así que me atreví a inscribirte. ¿Pero para qué voy a ir a una escuela de locos? Yo ya sé cómo imitar a Elvis. Uno solo mueve los labios y bate las caderas y queda babeando. Sí, pero hay la posibilidad de que el asesino fuera a la escuela y eligiera a sus víctimas. Tal vez puedas ir a ver si encuentras algo interesante sobre el pasado de los estudiantes. ¿Qué dices? Es una excelente idea, Duro. Odio admitirlo, pero a veces piensas como hombre. Respeto eso. Gracias, Lech. Creo que viniendo de ti es casi un cumplido. Debes ser cuidadosos, Lech. Tratar de detener una serie de asesinatos es algo serio. Sí, no te preocupes. No he detenido una serie de asesinatos en meses. Pero si alguna vez pierdo la vida por hacer mi trabajo, hay un muy importante deseo que quiero que cumplas por mí. ¿Seguros, Lech? ¿Cuál es? Asegúrate de que mi programa sea retransmitido. Famosa Escuela de Imitadores de Elvis. Buenas tardes, clase. Bienvenidos a la Escuela de Imitadores de Elvis. Soy el señor P. Ahora, al terminar este curso de doce semanas, los habré convertido en reyes. La clase ya empezó. Llegas tarde. Eso depende. Si no hubiera venido, habría llegado temprano. ¿Por qué no te sientas? Ahí sigues en el fondo. primero, déjenme decirles algo sobre mí. He imitado a Elvis por treinta y cinco años. Soy el mejor. De hecho, soy tan bueno que Elvis en persona vino a verme para tomar un curso. Ese tipo es un presumido. Oye tú, ven acá. Conozco a tu tipo. Eres un buscabullas. ¿Ah, sí? ¿Ha tenido buscabullas como yo recientemente? ¿Por qué rayos preguntas eso, muchacho? Creo que tengo una mente muy sospechosa. Pues no creo que puedas permanecer en mi clase. ¿Comprendes? ¿Comprendes? Así que tendrás que mostrarme tu acto enseguida. Vamos, voy a ponerte fuera de esta clase. Ahora baila. ¿Eh? Dije que bailes. Quiero ver si es cierto que tienes un sentido natural del ritmo. Mueve tu cuerpo y baila. Ese es tu mejor esfuerzo, muchacho. Tienes tanto talento como una vaca vieja. ¿Crees que soy una vaca vieja? Tienes tanto talento como una vaca vieja. ¡Excelente, muchacho! ¡Excelente! ¿Quiero que lo haga otra vez? No se supone que estuviera aquí. Aquí están todos los archivos. Es privado. Llamaré a la policía. Espere, amigo. Yo soy la policía. Inspector Sledgehammer. Trabajo en una investigación. ¿Investigación? Tal vez pueda ayudarme. ¿Recuerda algún imitador de Elvis que pudiera, no lo sé, actuar algo extraño? Sí, todos lo hacen. Recuerda alguno que pudiera llegar a matar. No pienso responder más preguntas. ¡Váyase! ¡Enseguida! Quiero llegar a casa para ver las telenovelas. Alguien debe verlas. Imitadores de Elvis. Semifinales. El departamento logró meterte en este concurso para atrapar al asesino, pero aún debes ganar. No te preocupes, Duro. Ganaré. No sé, ¿cómo puedes estar tan seguro? Ni siquiera ensayaste. No sabes ni qué vas a cantar. Tampoco Elvis sabía. Escucha, Duro, voy a ganar este concurso porque siempre que me esfuerzo en algo, lo logro. La decisión es mi más grande talento. Bueno, debo admirar tu confianza. No estás ni un poquito nervioso. Jamás me he puesto nervioso en la vida. ¿Cómo me veo con ese traje? Pues pareces un sujeto que vive en Dallas y viaja mucho a Miami. ¿Vive en Dallas y en Miami? ¡Qué horrible forma de describirme! Estaré rezando por ti. Excelente. Ahora es el momento de llamar a nuestro siguiente concursante, el señor Sledgehammer. ¡Gracias! 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 ¡Aquí también! ¡Fuera! ¡Silencio! ¡Silencio! Algo que demando de una audiencia es cortesía. ¡Fuera! 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 ¡Gloria y gloria! Adiós. Lo siento. Fue un reflejo. No puedo creerlo. Estuviste brillante. Lo sé. Cumplé con mi parte. Ahora tenemos que aguardar a que alguno de mis alocados competidores caiga en la trampa. Quédate donde estás. Te mandaré a prisión con cadena perpetua. ¡Ey! ¿Cuál es el problema, amigo? Solo trataba de felicitarte. No necesito tu clase de premio de consolación. Llévenselo de aquí. Bien, Duro. Creo que tenemos a nuestro hombre. ¿Estás seguro, Hammer? Porque yo no vi que llevara un micrófono de oro puro. Tal vez era parte de su amigo. No, no, no. El micrófono de oro solo estaba en la mente del forense. Veamos si ese bar está abierto. Te invito a un refresco. Ya, Mer, ese hombre tiene un micrófono de oro. Oh, qué gentil eres, Duro. Si no lo dices, jamás lo hubiera notado. Oiga, amigo, ¿quién rayos cree que es? Yo soy el más grande imitador de Elvis que ha vivido. Usted lo hizo. Asesinó a los imitadores. ¿Por qué? Porque yo soy muy superior. Aunque ustedes no lo crean. Y por eso los asesino a todos. De acuerdo, amigo, pero eso no explica por qué decidiste no asesinarme. Porque sé que eres un policía. Solo había una persona que sabía que soy un policía. Conozco a ese sujeto. Es el velador de la escuela de Elvis. Además he limpiado clubes nocturnos. Por años he tenido que soportar a esos imitadores inferiores a mí, trabajando en el escenario. Yo puedo imitar a Elvis mejor que cualquiera de ustedes. Considérese bajo arresto. Y considérese muerto. Acabaré contigo, Sammer. Horrible, qué horrible Lo sé Es la peor nota alta que he escuchado Hammer, Hammer, ¿te gustaría...? ¡Hammer! ¿Te gustaría saber que el loco que atrapaste Tendrá una completa recuperación de su electrificante actuación de anoche? Capitano Sacruel Lo siento, Hammer Sé que eres muy sensible acerca de Elvis, no fue intencional, en serio Ay, Hammer No me digas que lamentas enviar a un hombre a cantar el rock de la cárcel, ¿eh? Me iré de aquí Ya basta Estoy harto de hablar de Elvis todo el tiempo Tal vez me tome unas vacaciones y descanso unos días Lo necesito Aquí estamos ocupados Está bien, estoy archivando quejas en contra de cada uno de ustedes Comenzando por usted, ¿cuál es su nombre? Winston Churchill El mío es Abraham Lincoln Muy gracioso, demando que se me atienda Cálmese, mujer, esos son policías, no maestros Usted, ¿cuál es su nombre? Y quiero una respuesta directa Sledgehammer Bien, eso es, usted se lo buscó, señor Inspector, el capitán espera que lo vea en su oficina ¿Va a ir allá? Lo seguiré No puedo detenerla Caballeros Lamento la mala experiencia que acaba de tener, señorita Collins Señora Collins ¿Es este el modo en que reciben a su nueva fiscal de distrito? Seguramente la desatención no fue intencional, señora Collins No fue intencional Hay un adolescente grandulón fuera de aquí en un traje ridículo Jugando travesuras de niños cuando alguien le pregunta una dirección Ese cretino me llevó hacia el baño de hombres Capitán, la viuda de Hitler lo busca allá afuera Veo que lo encontró Inspector Sledgehammer Ella es la fiscal de distrito Evelyn Collins Es todo lo que necesitamos, una mujer fiscal ¿Qué hace con su perfume? ¿Rociarlo con un plumero? Hammer, por favor Tiene que admitirlo Quizá deberíamos entrar en negocio, señorita Collins Señora La fiscal de distrito está aquí Porque el pasado mes Tres conocidos criminales liberados por las cortes Han sido balaseados aparentemente por vigilantes ¿Y? Tenemos un problema muy serio aquí ¿Por qué? ¿Algunos viven? Hammer, no ayudas nada Todas las víctimas de los vigilantes Fueron asesinadas después de un día de exoneración El distribuidor de fármacos, Rudy Mednick Liberado esta mañana Parece ser la siguiente víctima en su lista ¿Cómo es que dan el golpe? Es fácil, Duro Escogen al abogado más comercial del pueblo Será mejor encontrar a Mednick Antes de que los vigilantes lo hagan Claro, y así podremos poner un blanco en su espalda No quisiéramos perder a los vigilantes Señor Hammer, quiero que encuentre a Mednick Lo quiero protegido Después trará a esos vigilantes a juicio Quiero que tú y Duro Cooperen con la señorita Collins Lo haremos, señor Gusto en conocerla, señorita Collins Señora Que pase Buen día 1984 Vendimia Un año grandioso ¿Puedes decir todo eso mordiendo una bala? Por supuesto Inténtelo Ah, no Mande, inténtelo Ah, no Está bien Que vaya afuera De vacaciones Ve, acaba de descubrir que aún había algo de poder perdido en esa bala Hammer Has identificado propiamente esto como una edición para la policía ¿Con qué? ¡Policías! Son dos policías ¡Dos policías! Es lo que Mednick trataba de decirme Escuche Soy muy malo para las adivinanzas Pero en defensa mía Él era un terrible mimo Quiero decirme Decía dos, dos, ve, ve Y yo... Hammer Estos sucios policías Están actuando como jueces Jurados Y ejecutores Apuesto que lo hace fuera de las horas de trabajo Hammer Quiero que te infiltres en su grupo Usaremos a Duro como punto de ataque Si ella cree que te has ido mal Y vas peor Creo que esos vigilantes Te enlistarán en poco tiempo Veré como si lo estuviera golpeando Pero parecerá que lo estoy matando Está bien Está bien Pero Tira tu puñetazo Y yo haré el resto Confía en mí ¡No digas eso, demonios! ¿Qué les ocurre? Tranquilícense No voy a probar No voy a probar ¡Basta ya! ¡Con eso, paciente! ¡Dosténgalo! Eres un animal Hammer Eres casi tan malo Como esos vigilantes Podrías decir eso Un poco más fuerte ¿Qué? Lo que acaban de decir Era que no soy mejor Que esos vigilantes ¿Cierto? ¡Aléjate, domingo! ¡Ságanlo de aquí! Parece que encontramos un nuevo recluta Bonobon Bonobon se ofrece Bonobon se da Bonobon se regala Bonobon viene y va Bonobon es un mundo De sabor y dulzura Abrir un Bonobon Regalarte ternura Bonobon se ofrece Bonobon se da Bonobon es afecto Que viene y va Bonobon 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 viene y va ¿Cosigalos? Se puede decir que tengo una buena punta ¿Qué ramo vendría a ser? Ramo, digamos Inmobiliario Ajá ¿Qué pasa el siguiente? ¿Qué siguiente? Ni qué siguiente ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Qué es esto? ¿Eh? Ya sé, no me diga nada Esta es otra de mi cuñado El dueño de esta casa Es el señor Fornari Que me alquiló este cuate Juan Domingo Perón A las 14 horas 21 minutos Se estableció el contacto Con las cámaras instaladas En Plaza de Mayo Para transmitir el acto Del Día de la Lealtad El general Perón Y su señora esposa Hicieron su aparición En el balcón De la casa de gobierno A las 15 horas Y la transmisión Continuó hasta la finalización Del festejo Exactamente A las 18 horas Y 24 minutos De allí LR3 Radio Belgrano TV Canal 7 Continuó con la transmisión Desde los precarios estudios Instalados en el edificio De obras públicas Un locutor en off Anunció que se emitirían Una serie de dibujos animados Media hora más tarde Por primera vez Apareció la placa Con la insignia De LR3 Radio Belgrano TV Canal 7 Empezamos a preparar El programa inicial Y quería hacer algo Realmente de categoría ¿No? Y se eligió Bueno, la orquesta Radio Belgrano Que era muy grande En ese momento La dirigió El maestro Juan Emilio Martini Del Teatro Colón Los coristas Eran también Una selección De coristas Del Teatro Colón Lo mismo Que el cuerpo De baile ¿No es cierto? Y bueno Yo Era la primer figura Cantaba Por ejemplo En ese momento Estaba muy de moda La marcha De los granaderos De una película Y este Yo cantaba La marcha De granaderos Vestida de granaderos Y el cuerpo De baile Hacía La coreografía ¿No es cierto? Así Tomó cuerpo El sueño De Don Jaime Yankelevich Director de Radio Belgrano Y un empresario Pujante Y decidido Que se había enamorado De la televisión Durante un viaje Que había realizado A los Estados Unidos En 1949 La televisión Es algo muy importante Para llevar A la Argentina Se dijo Yankelevich Y un año después Repitió el viaje Acompañado Por el ingeniero Max Keble Y compró Los equipos A los que alcanzó Con un magro Presupuesto El anuncio De la llegada De la televisión Tuvo rudos Detractores Fundamentalmente De aquellos Que temían Que la novedad Provocara la muerte De la radio El medio Más importante Por entonces Pero también Tuvo sus aliados El ya mencionado Ingeniero Keble Y el doctor Enrique Telema Cosuzini Quien pese A haber sido Uno de los realizadores De la primera Transmisión radial En el país Entendió Que no se debía Cerrar las puertas A la realidad Del progreso Fue tanto El entusiasmo De estos dos hombres Y desde ya De don Jaime Yankelevich Que aquella tarde Del 17 de octubre Se turnaron Entre los tres Para manejar Las dos cámaras Instaladas En el segundo piso Del Banco de la Nación Estábamos todos listos Ya en el escenario No pasaba nada No había máquina No que ya vienen Que ya vienen No venían Nadie venía Una hora había pasado Y no sabíamos Qué pasaba Con Con las máquinas No estaban los equipos Y Y los equipos No se podían Comunicar con la radio Ni la radio Con los equipos Por la sencilla razón Que estaban Habían quedado Atrancados En 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 La desconcentración De De la transmisión De 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 la concentración Que había habido En la Plaza de Mayo Los locutores Isabel Marconi Y Jaime Mas Anunciaron en el anochecer De aquel 17 de octubre Algunos films Documentales Y así Continuó la transmisión Hasta las 23 horas Y 28 minutos En que cerraron La emisión Y se despidieron Hasta el día siguiente A partir de aquel momento La televisión argentina Comenzó a crecer En octubre de 1951 No había más De 1300 aparatos Aunque para fin de año Ya habían superado Los 3000 Y la gente Se amontonaba En los cafés Con televisor O en las vidrieras De los negocios De artículos del hogar Para mirar Esa maravilla Que se escucha Y se ve Lo que no nos podíamos Acostumbrar Era los micrófonos Que están pendientes Del techo Porque como uno Estaba tan acostumbrado A hablarle Al micrófono así Cuando yo tenía que hablar Miraba para arriba Para hablarle Al micrófono Nunca pensé Que las cámaras Se reducirían De manera tal Que alguien Se la pone acá Y la lleva caminando Las cámaras Que trajo con Jaime En aquella época Pesaban 60 kilos Era enorme El 4 de noviembre De 1951 Pasa a ser El día comercial De la TV Ya que fue En esa fecha Que se emite El primer aviso Daniel Alfonso Luro En el boletín informativo De las 22 horas Anuncia las bondades De un digestivo Uvasal Luego Las grandes tiendas Gatti Chávez Auspician un programa Y comienzan a ser familiares Las caras De Guillermo Brizola Méndez Adolfo Salinas Nelly Prince Isabel Marconi Juan José Piñeiro Carlos Ginés Poco después Se comienzan a realizar Espectáculos artísticos Nelly Daren Amadeo Novoa Y José María Gutiérrez Protagonizan El teleteatro Del romance Y José Cibrián Y Ana María Campoy El teleteatro Del suspenso No existía videotape Ni ningún otro sistema De grabación Por lo tanto Todo se debía hacer En vivo No podía haber errores Así que llegábamos Muy temprano Ensayábamos Ensayábamos Y ensayábamos Sin darnos permiso Para errores Porque no se podía grabar Ni oíamos la palabra Era como Marte Como la luna Como ir a No sé A más Imposible La palabra Grabación No existía Se cumplen 43 años De aquella primera transmisión Realizada mucho más Con el entusiasmo De Jaime Jankelevich Y algunos colaboradores Que con conocimientos O elementos técnicos Pero fue suficiente Para poner en marcha El medio Que más caló En los hogares argentinos A partir de allí La pantalla De los televisores Reflejaron la realidad Y el entretenimiento Catapultó ídolos Y se devoró A otros Pero se convirtió Sin lugar a dudas En un elemento Irreemplazable De la vida nacional Y en el testigo Más fantástico De nuestro tiempo Evocando los primeros pasos De la televisión ¿Qué era la televisión En los primeros pasos? Me perdona Sí Sí Yo no estoy conforme Porque hay muchos hechos Desvirtuados Del primer día De transmisión Inaugurando Canal 7 Vamos a ponerlo Y llamémosle Año 1956 Y uno Claro Porque la realidad Es concreta En el Banco Nación Se tienen los monitores Porque era un equipo Portátil Dumont No había camión De exteriores Ahí en ese acto Don Jaime Yankelevich Un hombre excepcional ¿Y con qué se comunicaban Con el edificio? Por medio de la parábola Ahí había una parábola En el Banco Nación Y otro Un link Que se dice Y ahí se transmitía Esa noche Don Jaime Dejando la vida Hace trasladar Todo el equipo móvil Que después ocupaba Donde estaban los directores Traslada los monitores Ayacucho y Posadas Toda esa noche Traslada todo lo que habían metido En el Banco Nación Que prácticamente Era la estación de televisión Exceptuando el transmisor Que estaba En el Ministerio De Obras Públicas Y nos cita A los que hicimos La transmisión Inicial Y oficial De Canal 7 A que a las 9 y media De la mañana Ya estemos En Ayacucho y Posadas Nos reúne y dice Hay que pensar Lo que hay que hacer Porque claro No había programación No había estudios No había ningún estudio Había un pequeño escenario En el teatrito Por eso a mí me molesta Cuando se desvirtúa La historia Que se hace daño Al presente Y al futuro A la noche Que esto yo le conté A la producción de acá El primer aviso Que sale al aire ¿Cuál es? Don Jaime Quería ver que la publicidad Fuera desde el comienzo ¿Te acuerdas La desesperación que tenía? Viene y le dice a Luro Que iba a leer el informativo Que se cortaba De la teletipo De Radio Belgrano Le dice A ver Invente un Un aviso Para que así En fin La plaza publicitaria Se empiece a movilizar Como llamador Claro Y Luro En uno de los palquitos Iba a leer el boletín Con una camarita Puesta fija De trípode Y dice ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ah ya está Yo tengo acá Un tal cosa Sí Un vaso de agua Entonces empieza a leer el boletín Y dice Ay no puedo seguir Se me duele la cabeza A ver un segundito Dice voy a tomar Y ahí metió el aviso Y dice Qué bien que me siento ya Y si yo con el boletín Un aviso Ingenioso Esas cosas no se cuentan Qué baro Qué baro Por ejemplo No se cuenta que Al comienzo Don Jaime Con esa genialidad Que tenía Porque era un lírico En el fondo De los medios de comunicación Aparte de ser un empresario Férreo, duro Logra por ejemplo Que se transmitan Desde los teatros Y esa fue una pegada Seguro Como seguramente En tantas Pero fue cortito Cuando ya Porque detrás de cada televisor Se juntaba todo el barrio Entonces Los empresarios teatrales Se dieron cuenta Que lógicamente Les sacaba bien Les sacaba público Eso fue corto Julio Y me pongo Lo otro importante Perdón No porque se nos va el tiempo Pero lo otro importante No pero que me han traído Para el primer día Lo otro importante Era la transmisión de exteriores Con camiones Esas eran las dos Después todo lo otro Era totalmente precario Que siga ahí Alfredo Si no tengo razón Que precario Mucho más que precario Cuando yo me hice cargo Del jefe de escenario Imagínate Lo primero que hice Lo primero que hice Fue hacer sacar las butacas Acá Para que pudieran caminar Las cámaras Para que no se hagan Se nos vaya el tiempo Le hago dos preguntas puntuales ¿Cómo era la infraestructura? ¿Los estudios? ¿Eran grandes? ¿Chiquitos? No Era el teatro alvear Sí Que tenía Sus plateas Sus palcos Sí Y el escenario Y en el escenario En el escenario solamente Ahí teníamos que hacer todo Claro No había estudios No había estudios Absolutamente ¿Qué significó para vos La televisión? O sea El canal concurso Fuiste la primera reina Supongo que habrá concitado Una tensión increíble Esto, ¿no? Fue así Sí Yo estaba En el Colón Miguel de Molina Me busca para hacer Busca Busca un grupo de chicas Para hacer un film Termino siendo un personaje Que era la Catalina Me lleva a un programa De Mendy En televisión Que recién empezaba Claro Que iba a ser Futuramente Futuramente Era la semana que viene Por ejemplo El futuro es muy cercano Este Iba a ser Un concurso de televisión Entonces cuando me ven Yo tenía 14 años Que si no quería intervenir Que sí Que no Que sé yo Mi abuela Que no quería salir del Colón Bueno, toda la cosa Finalmente No sé si vos te acordás Cuando fui vestida de Catalina Sí, por supuesto Toda la vestida española Con mi hija Sí, sí Y bueno Y a los pocos días Entonces La noche antes de presentarme Al primer concurso Digamos A la primera vez Hablé con un festejante Que tenía Y me dijo ¿Sabés qué? Apareció una canción Dice que todavía tenía que cantar Y entonces yo digo ¿Cómo es? Y me dice La televisión Pronto llegará Yo te cantaré Y tú me verás Premonitorio fue Muy bueno Premonitorio De octubre del 51 Apenas unos 100 televisores Estarían No había más En la ciudad de Buenos Aires Y que bueno Don Jaime sin duda alguna Fue un visionario ¿No? Un hombre que vio En aquel elemento Como sucesor Digamos De la radio Vio La penetración La penetración Y además de eso Lo que habrá sido En aquellos años El impulso Y la dedicación Para conformar Los cimientos De una industria Que hoy realmente es floreciente ¿No? Me dejamos palabras Para Don Jaime Don Jaime Luchó tanto Para atraer el canal Pelió tanto Y ya no estaba bien de salud Pero pone la televisión en marcha La ponen en país Y fíjense Que apenas Vive No menos De cuatro meses y medio Porque muere Don Jaime En febrero de 1952 Díjese Luchó tanto Y sufrió tanto Porque claro Creía que podía ser Una televisión rápida No tenía estudios No tenía cameramen Hasta uno Fue tremendo el comienzo Sí, sí Lo entendemos Por eso Don Jaime Llankelevich No es recordado En la medida Que debiera ser No solamente por televisión Por la radio Por la radio Fue realmente excepcional Un pionero Con eso quería ser Un pionero De la mejor manera Gracias Gracias a todos Gracias a ustedes Quería decir que Evidentemente Gracias a la televisión Pude seguir haciendo Toda una enorme carrera Que en este momento Sigo desarrollando Con el candombre Y que Me alegro tanto De que exista Y viva por este Yankelevich Que fue un visionario Increíble 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 Bueno, las dos últimas Preguntas eran religiosas Acá está el padre Brown Así que vamos a ver Cómo reacciona La primera Era casi inevitable Entonces Le pregunto ¿Dios creó Al hombre? ¿O fue el hombre Que creó La idea de Dios? La idea de Dios Le pregunto El señor El Señor organización inside the nature or does it come from an outside power and in fact it's of course a very difficult question because in order to have this self-organization you need some well-defined relation between universal constant if the gravitational constant is too strong then the universe could not like it has developed if the electrical charge would not have the right value you would not complicated molecules not in no life therefore all these these relations which permit self-organization are kind of and the question is is this intrinsic to nature or is this intrinsic not intrinsic does it come from the outside no, el tema es religioso porque los occidentales el judaísmo, el cristianismo, etc la idea de un dios afuera que crea y regula desde afuera leyes participa más o menos intensamente en la historia según las religiones en cambio lo que él dice el universo se está auto-organizando todo el tiempo él mismo, autónomo entonces aparece la idea oriental panteísmo, ¿no? es decir, el mismo universo es Dios creo que este es el choque que teníamos ahí y este es el sentido de la última pregunta que le hago acá aparece mi pregunta bien traducida porque es la pregunta final y la respuesta final de Prigogí es decir, el mismo universo es religioso en este sentido que en el western religión se... se...